El mensaje dirigido al Frente de Escritoras y Escritores por la Libertad Fiel. Bien, soy Carmen Bravo, artista visual y poeta, directora de Makiwan, Centro de Arte y Comunicación, con sedes en Arequipa y Cusco. En esta ocasión voy a dirigir esta reflexión, cuyo tema es la memoria, arte y resistencia de los pueblos indígenas en América Latina. Bien, compartiré primero el tema de la memoria. Hace 500 años, 528 años, perdón, que empezó desde el día de la invasión, empezó la resistencia en América. Bien, hace 528 años fue descubierta e invadida el continente americano. Y fue, este hecho histórico fue desarrollado de la forma más cruel y más brutal contra los pueblos propios, dueños de este continente. Ellos fueron vejados, ultrajados, destruidos de la forma más violenta que podamos imaginar. En nombre de la cruz, de la Biblia y con la religión, fue el pretexto para dominar a todos los indígenas. Bien, según Galeano, en su libro de las venas abiertas de América Latina, se pudo haber hecho un puente de oro y plata de todas las riquezas de estos metales que se extrajeron de todas las minas de México, Perú y Bolivia. Imagínense cómo debió de ser tan rico estos yacimientos de metales preciosos que hasta el día de hoy siguen extrayendo y siguen llevándose a los países de Europa y que provienen de México, Perú y Bolivia. Sigue la extracción, sigue el saqueo desde hace 528 años. Respecto al ataque que sufrieron nuestros pueblos, no solamente destruyeron las ciudades, los templos, los caminos, también destruyeron la mural, el etos y también el valor ontológico de nuestros mayores, de nuestros ancestros. Bien, tenemos que contar además que esta invasión derivó en una colonización. Para esto no fue de un momento a otro tampoco, fueron más de 100 años del proceso de conquista para lograr la evangelización, para lograr la colonización de América. Y para ello se valieron de varias herramientas, diríamos herramientas o armas. Una de ellas fue la violencia, como lo dije al comienzo, la violencia desmedida, que hizo que lograran el temor, lograran el desconcierto. Y ellos se impusieron como raza, como cultura blanca. Ellos se autodenominaron como los dueños de este continente. Y en nombre del rey de España, ellos, con la otra arma o herramienta que sería la religión, que fue aliada y cómplice de esta barbarie, en nombre de la religión, usando la Biblia, usando la cruz y la palabra de Dios, tenían todo el derecho de someter a los indígenas a la nueva religión. Una religión totalmente ajena, diferente, comenzando por el idioma. Entonces, de esta manera, con la religión, ellos lograron imponer, lograron conquistar a los indígenas. Se valieron de muchos artilugios, como los cantos corales, obras de teatro, procesiones. Y todo esto va a derivar, posteriormente, en lo que nosotros conocemos como la resistencia cultural, la resistencia indígena. Esta resistencia tiene la misma etapa, el mismo, digamos, tiempo histórico desde el primer día que pisaron este continente. De alguna manera, la resistencia surgió a la par de la invasión. De alguna manera, por ejemplo, no lograron dominar a los invasores, porque los invasores traían armas de fuego, con la pólvora, y aquí no conocían, tampoco se conocían los caballos. Y de esa manera, ellos fueron una de sus tantas armas que tuvieron para conquistar y destruir este continente. Entonces, la resistencia va a ser una resistencia totalmente silenciosa. Aparentemente, hay una sumisión de los pueblos hacia el invasor, hacia el conquistador, hacia el colonizador. Y en todas las etapas, los pueblos han logrado conservar sus costumbres ancestrales, como por ejemplo, el Aini, que es el compartir, la Mita, que es el trabajo también como cooperación, como en vez de pagar impuestos, se pagaba con la Mita. De esa manera, los españoles tenían la mano de obra barata, gratis. Luego, también otra forma de resistencia cultural sería el trueque, porque en la antigua época, en el antiguo imperio inca, por ejemplo, no existía el dinero. Ni siquiera tenían una noción de la ambición por la codicia del oro y la plata. Todo esto conocían la minería, conocían las aleaciones de metales. Tenían un gran avance tecnológico en lo que se refiere a la metalurgia. Sin embargo, no hubo la codicia como en Europa por la obtención del metal como un valor económico. Todo esto tenía un concepto totalmente místico o religioso para ellos, en que el oro y los metales, las piedras preciosas, la plata, tenía un fin de ornato para rendir culto a los dioses. Y también el inca también tenía derecho a ponerse ciertas joyas pectorales de oro o de plata, pero como algo litúrgico, como algo espiritual, no como un medio de cambio o de ostentación. Entonces, en cuanto al tema del arte también de los pueblos indígenas, desde las culturas más antiguas, el arte ha estado presente en la vida de nuestros pueblos como parte de la vida cotidiana. No existía como una especialidad, como algo aparte, ajeno, como un bien comercial, sino era parte del sentido de la estética, de la belleza, de la vida que adornaba desde su ropa, sus joyas, y también el arte estaba integrado a la cerámica, al diseño de telas, a las pinturas murales, a la arquitectura, a la construcción de caminos y puentes. Todo tenía un sentido de belleza propio y tenía un simbolismo muy profundo. Por ejemplo, en la vestimenta los indígenas usan una faja que es equivalente a un cinturón que viene a ser el chumpi, y en vez del anillo de bodas que se usa en Occidente, ellos cambiaban el chumpi. El hombre mandaba hacer un chumpi para la mujer y la mujer al hombre y en ese chumpi estaba todo lo que al hombre le gustaba y todo lo que a la mujer le gustaba y luego se intercambiaban para que ambos siempre se regocijen obsequiándose lo que más les gustaba de uno al otro. Es decir, el arte estaba integrado a la vida. Bien, entonces, creo que nuestro deber como latinos, como americanos verdaderos de este continente, nuestro deber es conservar nuestra cultura, valorar, revalorar, rescatar nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestros tesoros, tanto de bienes materiales e inmateriales, para que no perdamos jamás la conciencia de ser herederos de una cultura milenaria, tanto de México, los aztecas, los mayas en Guatemala, y los incas en Perú y todos los demás pueblos de América que tienen pueblos indígenas. Y bueno, creo que es una pequeña reflexión para este momento de octubre, para este tiempo que se recuerda el descubrimiento, le llaman algunos, nosotros le llamamos la invasión de América. Y para terminar, solamente les compartiré una frase, un pensamiento en quechua que nos va a ayudar a reconocer y a no olvidar nuestras raíces. El pensamiento dice que vivan los pueblos indígenas de América. Muchas gracias.